Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece Treasure Cruise para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo Sanji, el nuevo Sanji Eufrit, el nuevo Super Subo al que yo creo que la gente esperaba más junto con Zoro, que como ya habré dicho en el siguiente vídeo pues que en principio este Sanji al ser Super Subo y haber salido con Queen en un banner de TM, entiendo que el siguiente banner que vaya a llegar Zoro va a ser en el banner de Kizuna junto con King, ¿vale? Y obviamente el Zoro será también limitado mientras el King no lo será. Así que nada, antes que nada, como siempre muchas gracias Adri por las traducciones, ya sabéis que si eres un buen contenido podéis dejar un me gusta, seguirme suscribiros, seguirme en Twitter, seguirme en Twitch y pasaros por canal de Discord. Así que dicho esto vamos a hablar, este es su arte pre-Evo, que a mí personalmente me gusta mucho más, ya lo habré dicho también en el otro vídeo, es que como he comentado, como he hablado primero de otro vídeo y después este, me lío un poco ahora, pero bueno, me gusta bastante más este arte que el arte Evo, captan mejor el momento, o a mi parecer el otro simplemente llamas y no se ve ni la pierna ni nada, puede ser que le esté dando con la polla, no lo sé, es muy raro, me hubiera encantado que hubiera sido este, pero no lo es. Dentro de lo que cabe, bajo mi punto de vista, este Sanji ha sido un poco de excepción para lo que yo me esperaba, Queen no tenía esperanzas de que Queen fuera tan interesante, y yo creo que muchas cosas que tiene Queen podían haberse metido este Sanji, teniendo en cuenta el power up tocho que tiene, porque ya no es solo la pierna de Ifrid, o sea, las llamas azules, es ya simplemente el resto de poderes. Entonces, pues bueno, yo qué sé, no se da cuenta de qué, es una unidad muy centrada en ser un support, sí que tiene cosas para llevarla de capitán, y sí que puede llevarla de capitán, pero es una unidad muy, muy, muy centrada en llevarla de support, la verdad, para hacer combo con el Luffy Yamato, con futuro Zoro, con Pepito, con el resto de unidades que vayan a salir. Teniendo en cuenta, primero que nada, como siempre, es Sanji, entonces va a tener buenos supports, va a ser fácil de activar gracias a, o sea, va a facilitar mucho la activación de diversos super tandems, super TND, qué coño digo, super tipo, y cosas así, entonces está guay. Así que dicho esto, es Free Spirit, obviamente, y Fighter, o sea, buenas clases, Stakes, como ya he dicho, se ha cambiado un poco las turnas con Zoro, y es super sugo, ¿vale? Es limitada, tenedlo en cuenta. Habilidad de capitán, reduce la carga de especial 2 turnos de los personajes, STR, DEX y QCK, eso está muy bien. Reduce un turno adicional a los personajes Free Spirit Fighter, o sea que está muy bien. Incremente ataque de personajes Free Spirit Fighter 575, que aquí ya empieza a bustear solo clases, ya no colores, pero está muy bien también. Son muy buenas clases, igual que pasa con Queen, son muy buenas clases. Cuando tenemos solo RCV, Tandem, Wano, Sembla o Rainbow, y si no, 525. Mieres por donde lo mires, sigue estando muy bien. Y como no, la vida, un 1.5, que ya hubiera molado, yo qué sé, un por dos o algo así, ¿sabes? Es que hubiera molado incluso que este Sanjev tuviera un poco la habilidad que tenía el Jinbe de TM, que tenía el Damage Nullification ese de capitán. Es que encajaría muchísimo con esta unidad. Entiendo que encaja bastante también el tema de la recuperación de vida para el Power Up, pero el otro también hubiera encajado bastante bien, ¿sabes? Porque... Porque dentro que cabe, con lo que el Power Up que tiene de recuperarse, a pesar de que le rompen todos sus putos huesos, pues joder, vaya. Hace que los Orbes... Es que iba a decir spoiler sin querer. Hace que los Orbes se reciben tan de cuenta como favorables para todos los personajes, que ya estaba muy bien. Y si el tipo del personaje es efectivo contra el enemigo, cambia su Orbes a RCV y permite sobrepasar el límite de vida máxima, permitiendo Overhealing por encima del por dos de vida máxima. El Overhealing va a ser muy importante. Te lo pone también David Capitán, pero también te lo pone de supertipo. Pero va a ser muy importante para activar el Sugar Rush, que con esta unidad, para quien no lo sepa, que creo que no lo ha dicho todavía, tiene Sugar Rush. El Sugar Rush, como ya se sabía, consume vida. Entonces vais a necesitar bastante vida para activarlo. Entonces, bueno, está bien, muy bien. El tema de que si tienes el enemigo color favorable frente a ti, pues tienes un Orbes RCV permanente, ¿vale? Cuando golpeas, obviamente. Un poco como pasa con Bonnie y cosas así. O sea, que está bien. Su especial de 13 turnos, reducir duración de escudo del Queen's Defense azul, 7 turnazos, o sea, es una barbaridad. Igual que pasa con Queen, o sea, estas dos unidades son una barbaridad. Ahora estas unidades que empiezan a meter 7 o 6 turnos es una cosa loquísima. Pero por otra parte, es un poco problema para la gente que ya igual no ha tirado. A día de hoy hay muy pocas unidades que quiten tantísimos turnos de mierdas. Como en este caso, 3 hold con Queen, la reducción con Queen, o en este caso, 7 turnos de escudo, arcoiris, defense azul. No hay nadie. No hay absolutamente nadie que quite casi... Bueno, nadie. Hay muy poca gente que quite tantos turnos, me refiero. Entonces está muy, muy, muy bien. Entiendo que a partir de ahora, estas unidades ya empezarán a quitar bastantes más turnos, porque entiendo que lo que quiere hacer Bandai es meter bastantes más turnos de estos buffos y estos de buffos que se ponen los enemigos. Después, cambia los orbes block y los orbes de color a orbes RCV. El resto de orbes, en este caso, igual Tandem, o simplemente orbes carne, no tendría sentido que los cambiaran, ¿no? Pero bueno, orbes bomba o cosas así no los va a cambiar, ¿vale? No tiene full cambio de orbes. Entonces, bueno, está muy... Está bastante, bastante bien, pero no llega a ser el top, ¿no? De cambio de orbes. Sinceramente, bajo mi punto de vista, me he dicho, para una unidad que sea muy buena con el cambio de orbes, tiene que ser todos los tipos de orbes, incluidos block. Pero bueno, está bastante bien, porque block ya añade algo que muchas otras unidades no hacen. Y después simplemente orbes de color, que fuera el ser normal, no sueles tener orbes bomba, ¿sabes? O orbes extraños, orbes G, ya eso no sale casi nunca, entonces está bastante bien, hay que tenerlo en cuenta. Y de forma adicional, pues si lo llegaras a llevar de capitán o llevaras a otro capitán, pues los orbes RCV, Tandem y cosas así, van a ser favorables, entonces tampoco tendrías un problema si no te los cambia. Entonces, bien, ¿vale? Dentro de lo que cabe, bien. Muy bien, la verdad. Pone un Chain Boundary de inicio en 3.25, muy buen Chain Boundary, y un máximo de 40. Y le suena a los cojones. A mí esto sí que me dejó bastante loco, en plan, un máximo de 40, me parece una barbaridad, pero tiene mucho sentido con lo que hace el Subo Rush, que juguera bastante todavía en torno a la cadena. No sé si el Subo Rush, todos los Subo Rush, van a girar siempre, van en base a lo mismo, en base a cadena, porque me molaría ver otros, rollo, que el Subo Rush fuera en base a ataques o cosas así, a simplemente busteos de ataque o cosas así, no sé. Habrá que ver a futuro, pero bueno, como es la primera unidad, tampoco se puede saber demasiado. Incremente al ataque base de personajes Free Spirit Fighter, más 1.500, muy buen busteo de ataque base, hay que dárselo, es un más 1.500, está genial. Y si el personaje es Sub, permite cambiar al personaje con el Capitán durante 3 turnos, que esto es lo que decía, que está bastante hecho para ser Sub. Porque después, como ya pasó con algunos RRs, cuando tú lo pones de Capitán, tiras el Super Tipo, y el Super Tipo te puede volver a llevar a... a ser básicamente una unidad de Sub. Si no quieres, no, porque muchas veces, ya sabéis, que ya lo he comentado, creo que cuando fue el vídeo del Germa, no sé ni por qué me acuerdo de eso, de que el Germa también se cambiaba a Capitán, entonces si el enemigo te cambiaba de Capitán, y sabías que el enemigo te iba a cambiar de Capitán, pues simplemente tirabas a Sanji en el turno anterior o cosas así, o en ese mismo turno para joderlo un poco, bueno, en ese mismo turno no, pero bueno, en el turno anterior y así le jodías completamente, entonces estaba bien, y después volvías a cambiarlo y ya está. Pero bueno, lo dicho, por ahora, es eso, lo que pasa con esta unidad, es que está muy bien, o sea, te da muy buena utilidad, te dan bastante buenos gusteos, pero no tiene nada único, más allá de Sub RRs, y por eso he sentido un poco de excepción con la unidad. De todas maneras, me gusta un montón, y yo creo que va a hacer un muy buen combo con próximas unidades, e incluso unidades antiguas, obviamente, o sea, quieras o no, pasa un poco como Robin, ¿sabes? Que es una unidad que puedes llegar a meter en cualquier team, pues está un poco más o menos, entre comillas, porque Robin era condicional, entonces el condicional no era para ningún color ni clase, entonces esto más o menos, para los típicos equipos Free Spirit, que van genial, y un montón de personajes, pues más o menos puedes meterlo siempre, ¿sabes? Siempre va a contarte ahí, porque encima, si no te diera utilidad, esta unidad sí que me parecería un poco mierda, del sentido de, pfff, meto esta unidad para que me dé un busto de ataque base, y el este, y ya está, y después el Sub RRs, que me quita 80 millones de vida, que igual ni siquiera puedo llegar a activarlo, ¿sabes? Pero el hecho de que te dé utilidad, me parece muy muy bueno, y hace que la unidad sea un poco más, bastante más útil, y bastante más fácil de meter en muchos teams, y más teniendo en cuenta la catenada de turnos que quita, o sea, que bien, su condición para el especial superclass, Sandy debe de ser capitán o capitán amigo, y se debe encontrar en la tripulación cualquiera de los siguientes personajes, cualquier muy Wara, Yamato, o Reiju, bien, bien ahí la verdad, su especial superclass permite remover el swap de capitán, que esto es lo que decía, recupera 1500 de vida al final del turno durante 3 turnos, e incrementa la cadena multiplicadora durante un turno, y convierte obviamente a los personajes Free Spirit en superclass Free Spirit, muy bien, porque sigue combando con su propio especial, después de la recuperación de vida, que si lo llevará de capitán, pues tendría ser Overhill, vale, entonces, está perfecto, está bastante guay, su Sailor, que le he expuesto aquí un poco a lo grande, porque después vamos a comentar lo de su Gorras, que es bastante información, y bastantes tipos de, diferente de como guste, y cosas así, este es el arte, Evo, es que lo que digo, no sé, parece incluso que le está, que no tiene ni piernas, es que se me hace tan raro este arte, no sé, no se ve las piernas, sí que se ven las llamas, pero después el Link Effect tampoco prioriza mucho las llamas, prioriza cualquier color menos las llamas, no sé, un poco extraño lo que han hecho con este Sanji, la verdad, pero bueno, habrá que esperar a Zoro, a ver qué coño hacen con él, que en principio Zoro, supuestamente va a tener una habilidad única, por el tema de Emma, así que habrá que ver qué es, Sailor 1, hace que los de RTV, cuente como favorables para todos los personajes, hubiera molado que de forma adicional, hiciera que varios Orbes, incluso TND, fueran favorables, pero bueno, está bien, y después simplemente un busto de ataque base, de los personajes en 100, tiene anti-healing, pitch healing, que sin más, y tiene la Rush, o Rush Shugo, la Shugo Ras, se debe llegar a la fase final, este año debe ser el primero en golpear, y se debe tener los siguientes personajes, cualquier muy igual, a Yamato, o cualquier personaje del Germa, o sea, que no es realmente difícil de activar, porque las cosas como son, no es nada difícil de activar, en principio, no hay que llevarlo de capitán, en ningún lado específico que haya que llevarlo de capitán, simplemente lo llevas y ya está, y se activa, y puedes activarlo si quieres o no quieres, ¿vale? Así que vamos a comentar ahora cómo funciona. Aquí tenéis el mucho texto, especial Subo Ras, al hacer el Rush Tab, nos aplicaremos un busto de ataque Ras, a personajes CTR, dex, y QCK, en una cantidad variable, dependiendo de cuántos ataques Ras se hagan, y adicionalmente incrementa la cadena de una cantidad variable, dependiendo de cuántos ataques Ras, o sea, ataques Ras, igual a Tabs, básicamente, la cantidad de Tabs que hagas, pues, te sube el ataque de esos tres colores, perdón, y te sube el tema de Chembound, la cadena. Tiene costes de vida, cada nivel tiene un coste de vida definiente, nivel 1, cada Tab que des, no al completo, cada Tab que des, te consume 20.000 de vida, nivel 2, 15.000, nivel 3, 15.000, 4, 15.000 también, porque para qué vamos a bajarlo, y nivel 5, 12.500, entonces, más o menos, vas a necesitar 120 y pico mil de vida, para llegar a activar todos los niveles respectivamente, más o menos. Entonces, que es de rush máximo que se puede lanzar por nivel, nivel 1, 6 golpes, nivel 2, 6 golpes, nivel 3, 7, 4, 8, y 5, 10, ¿vale? Esto va a implicar que vas a dar 6 golpes con este personaje, en este caso Sanji, los 6 golpes van a ser siempre con Sanji, o los 10 golpes, o lo que sea. Esos 6 golpes van a añadir cadena, y van a añadir busteos de ataque a los diferentes personajes, bueno, colores ya mencionados. Eso implica que vas a poder llegar con el segundo personaje que te apes, con una cantidad de cadena que no tiene ni puta lógica, y una cantidad de busteos de ataque que no tiene ni puta lógica, las cosas como son. Pero bueno, lo bonito es que desde nivel 1, para mí, yo considero que ya es bastante fuerte el sub o rush, no depende directamente de nivel 5, como pasa igual con algunos tándem, así que eso está bien. Y tenemos por aquí nivel 1, básicamente lo que va a hacer, el primer golpe que des va a ser un 0,4, directamente añadido a la cadena, va a ser la cadena que tengas. Tienes un chain bomb de letras con algo, más el busteo de cadena de Sanji con el superclass, pues vas a tener un 0,4 adicional añadido a todo eso. En nivel 2 sigue siendo el primer tap un 0,4, nivel 3 un 0,5, nivel 4 un 0,6, y nivel 5 un 0,8 de primer tap. Después, cada tap que des entre medias, va a ser un 0,1. Entonces, si tú das 10 taps, vas a hacer que el primer tap va a ser un 0,8 y después los 8 taps, ¿vale? siguientes, van a ser un 0,1 y después el último tap, que va a ser el número 10, va a ser, como podéis ver, abajo abajo de todo, un 0,8 de tap final. O sea que el primer tap te va a añadir siempre, sí o sí, según el nivel que tengas, si es nivel 1 0,4, si es nivel 3 0,5, etcétera, etcétera, pero el multiplicador de tap final, va a ser un 0,8 adicional, ¿vale? Es lo que yo he entendido, cuando lo he leído, cuando lo he leído en inglés otro día, vaya, entonces es lo que entiendo. Después, tenéis un multiplicador de ataque, de ataque boost, ¿vale? Añade 0,1 al comienzo, y va añadiendo 1 por cada tap. El multiplicador tap es lo que varía en lo siguiente, nivel 1, 1,3, nivel 2, 1,4, nivel 3, 1,6, nivel 4, 1,8, y llegamos a un multiplicador de nivel 5, de 1 por 2, para personajes, para personajes de TR, de EXI QCK. O sea que, en general, el sub-rash parece una habilidad bastante, bastante rota, de nuevo, no creo que dependa tanto, de niveles, 2, 3, 4, 5, obviamente, va a marcar mucha diferencia, porque también, la coste de vida va a ser mucho menor, y el coste de vida es mucho, es mucha vida, vas a depender, o sea, es que montarte un equipo con un sub-rash, depende, completamente, vas a tener que tener en cuenta, que vas a tener que tener, sí o sí, overheal, y si no llevas un personaje con overheal, estás jodido, pero completamente jodido, y este Sanji, quieras o no, a pesar de que sí que te cura con el, con el superclass, con el super tipo, con el superclass, perdón, no te hace overheal como tal, si no lo llevas de capitán, entonces, es un poco, uy, es un poco una jodienda eso, así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros, y nos vemos en la próxima.